Hola a todos y a todas vamos a continuar con el cuarto capítulo de Legend of Zelda Ocarina of Time Por el momento voy a hacerles una pequeña voy a hacer una pequeña visita al rancho En el capítulo anterior conoció a la princesa Zelda Ya nos salimos del bosque Hyrule, digo del bosque Kokiri Y nos fuimos al casillo Hyrule a conocer a la princesa Y ya conocí el arrullo de Zelda Pero antes de ir hacia Montaña en Muerte Voy a ir a Pueblo, a Ciudad, al Rancho de Lon Lon ¿Y por qué allá? Bueno, más adelante lo verán Mira, escuché la música ¿Qué tal es la música? Vamos a ver Voy a hacer unos intentos Ya estoy despierto ¿Qué? Si es lo que estoy Si que lo estoy Si no fuera por el chisco o del bosque del otro día Como sea, gracias por despertarme Me ha costado, pero he conseguido ya a Malon por el buen camino Así que dime, ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Tienes algo de tiempo libre? Bueno, ¿Qué dices? Un pequeño juego Esos tres gallos que tengo ahí son super gallos Voy a lanzar estos gallos dentro de la manada de gallos normales Si puedes encontrar los tres, haces aves especiales Entre los gallos normales, con un límite de tiempo, te haré algo bueno Si no puedes encontrarlos, yo gano Serán diez los días ¿Quieres intentar? ¿Por qué no? Vamos a intentarlo Treinta segundos Eso es lo que necesito Aquí van los super gallos Empieza a buscar Empieza a buscar Va a encontrar la dirección Si, un gallo Te faltan dos más Vamos, apuesto que está por ahí No, ese no es No, ese tampoco Vamos, máximo esfuerzo No, ahí tienes otro uno más Faltaba poquito ¿Quieres intentar de nuevo? Tres intentos y ya Tres intentos y sigo con mi aventura Uno Dos más Listo, vamos a ver este ¿Qué hay? Otro Sí En el momento, la verdad Te falta uno más Vamos Aunque la verdad No distingo los gallos La verdad La verdad La verdad Las cosas no distingo los gallos Discución de suerte ¿Por qué no? Vamos Ese es el último Vamos Primero Otro Otro Vamos 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 A cosa que sea La gente de ahí Oye No se me No se me Pongas en medio Sí Atraje uno Eso es La tercera es la vencida La tercera fue la vencida Este era el último Los han Se encontraba a todos Ven aquí Bien Ya encontramos a todos Ey tú Qué talento Para ser Tienes Ey tú Tienes talento Para ser El mejor vaquero De todo el mundo ¿Te gustaría casarte con malos? Bien Es muy linda Vamos a ver Podemos que sí Jau 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 Solo bromeaba Solo bromeaba Creo que aún eres un poco joven Para eso ¿Verdad? Jau 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 Bueno Eso ya lo sabía Desde el principio Quería ver cómo reaccionaba Jau Te presento Con mucho orgullo Una muestra de mi leche Londón Serás Energizado En el momento Que la tomes Cuando la hayas bebido Puedes volver Y traer el bote Y comprar más Siempre que quieras Esa leche es muy nutritiva Puede recuperar cinco corazones Con esos cuatro Sería un buen momento Cuando ya esté en un apuro Vámonos Vámonos Ahora vamos a explorar el rancho Porque he venido más Que Solo por la leche Aquí estamos Ah Donde van los caballos Ahí es donde los caballos Cogren y hacen ejercicio Ah Y ahí está Malon Oh Es Es el chico El hada Escuché Que encontraste A mi padre ¿Te gustó el casillo? ¿Has visto A la princesa Jiji? Listo Es la misma niña Que ayudé A encontrar A su padre Que estaba dormido En el casillo De Hyrule Papá vino A casa rápido Y luego Luego que lo encontraste Mira como ríe ¿Ya escucharon? Oh Si Tengo que presentarte A mi amiga Chico del hada Es este caballo Su nombre se pone ¿Verdad que es linda? O ya Es muy tímida Esa yegua Parece que Pona te tiene miedo Chico del hada Mi madre Compuso esa canción ¿Es bonita? ¿No es bonita? Cantémosla juntos ¿Qué tal esa canción? Ahora Ahora Vamos a ver Habrá que acercarme mucho La Ocarina Oh Que bonita Ocarina Vas a tocar Esa canción Con esa Ocarina Me está enseñando La canción De Pona ¿Qué tal Esa canción? Mira como Canta Ahora Mira que melodía Al ritmo De la canción De Malon En efecto Es la canción De Epona No se ha perdido No se ha perdido el tiempo Ah Mira Ahora si se acerca Cuando se escucha La canción Ay Pona Te aprecia mucho Chico del hada Ya nos veremos Dentro de Un tiempo No Luego Vamos a ver Si puedo No No puedo montarla Vamos No hemos perdido Tiempo Totalmente Mira esos caballos Corriendo Están haciendo Mucho ejercicio Bueno Continuemos Con la aventura Ya nos vamos Y ahora Nos dirigimos A Sin más rodeos Nos dirigimos A la montaña Muerte Después de todo Eso No fue una Completa Partida De tiempo Bueno Me consigo Rufias Bueno No voy a seguir Luchando Contra esos Esqueletos Yo luchaba Con ellos Para En el Episodio anterior Para Así En Trat Al casillo Ya que Se cerró Justo Cuando llegué Siguiente Destino Pueblo Cacarico Y Esa De noche La Bella Cacarico Vamos a ver Que nos dice El guardia De aquí Oye hijo Que haces Vagando por aquí A estas horas De la noche Oh Entiendo Estás probando Tu coraje Verdad En este caso Debes ir A un Cementerio Espera un minuto Que estoy haciendo Habla Que estoy hablando Con un niño Tengo trabajo Que hacer Ding dong Ding dong La hora La hora Actual Es Las 23 Y 49 En un formato De 12 horas Serían Las 11 Y 43 De la noche Vean Le se llegará A la leyenda Dicen Que puedes Colmar los muertos Con la canción De la familia Real Si Vayamos a ver Nada No El destino Que a donde voy Es la Es la Vamos a ver Que dice Ese sujeto La gente Es asquerosa Mi propio padre Y madre Son asquerosos También deben También debe Ser asqueroso Ese tipo Que odia Todo el mundo Le da asco Todo Es un antipático Vamos a ver Bueno Vamos a ver Que Primero que dice El letrero Montaña muerte Por el vido Pasar Sin decreto real Y ahí está La carta Ese es el Decreto suficiente El decreto Es el permiso Real suficiente Oh Esta es Es la letra De la princesa Zelda Segurísimo Bien Vamos De acuerdo Este es Mystery Este es Mystery J Él está Este es Mystery J Él está Bajo mis órdenes Para salvar A Hyrule El Guajajaja Que clase De nuevo Y divertido Juego Inventó La princesa Bien Bien Puedes irte Ahora Pero ten Cuidado Señor Héroe Guajajaja Este tipo Sí que está Suestimando Mucho Por cierto Señor Héroe Si vas a escalar La montaña muerte Deberías Equipar Un escudo Adecuado Después De Todo Este es Un volcán Activo Si regresas Al mercado Del pueblo Del castillo Hyrule Ve al bazar Ahí venden Un escudo Que necesitas Aquí Diles Que yo te envié Y te harán Un descuento Especial Si crees Que ya eres Muy bueno No te preocupes Entonces Ahora Me gustaría Pedirte un favor No espero Que lo hagas No No espero Que lo hagas Por el gran consejo Que te acabo de dar Solo estoy Pidiéndolo Pero Has estado En la tienda De máscaras Feliz Que es nueva En el pueblo Del castillo Hyrule Todo el mundo Está hablando De ella Mi pequeño hijo Me ha pedido Que le consiga Una máscara Pero no tengo Tiempo para ir allá Así que Podrías Ir y traerme La máscara La próxima vez Que estés En el mercado No te sientas Obligado Pero Bien No tengo opción Que este es mi trabajo Listo Desazos Bueno Si me voy Por un escudo Y este camino Voy por la máscara Con una máscara Que me ha pedido ¿Quién sabe La batalla Que quiera Ahí pueden tener Bueno Vaya Con la punta De la espada Ataquen Lástima No había dado Más rupias Para El escudo Sin más Vamos a romper Jarrones Para Conseguir Las 80 rupias Un 72 Faltan 6 77 Faltan 3 78 Ah Ya está Las 84 Suficientes Bueno ¿Por qué no Tener de más? Voy a tenerlas Que pueda Sin más Que sea Bueno Sin más Enámbulos Voy a Seguir Mi Recorrido Que tal Esa canción Sí Esa canción Me parecía Muy familiar Ya he oído Suficiente La canción Así que Oíste Que Sobre nosotros Por el guardia Del portón A montaña muerte Entonces Te daré Un buen precio Me escudo Gilean Juego guardado Listo Dije que Iba Por la Máscara Y Sí Voy a Ir Por la Máscara Mira Tienda Máscara Feliz Hola Bienvenido A la Tienda Máscara Feliz Tenemos Máscaras Que le Traen Felicidad A todos Te gustaría Ser Un vendedor De felicidad Te presto Una Máscara Tú La Vendes A alguien Y me Traes El dinero De vuelta Si quieres Saber Más Echale Un vistazo Al letrero Que sea Por ahí Una vez Que Hayas Vendido Todas Las Máscaras Tú También Serás Un hombre Feliz Ten Fe Señor Kiaton Quién Sabe Muy Muy medieval Esa música Máscaras No Vamos Ahora Vamos Al campo Donde El tiempo Fluye Vamos Vamos A ver Vamos A continuar Mira Mira la Máscar Mira Parece Un zorro No Tiene Boca Los Os Están Muy Cerrados Como Puedes Ver Como Puedes Ver Bien Gastos Casi La Mayor El Tiempo En Una Vuelta Para Otra Sin Directamente Al Pueblo A La Montaña Muerte O sea Que Dice Ese Señor Soy El Jefe De Los Carpinteros Que Impa Contrato Para Mejor A Esta Villa Y Hacerla Una Verdad De La Ciudad Pero Los Jóvenes De Hoy En Día No Tienen Ninguna Ambición ¿Sabes Lo Que Quiero decir Mis Obreros Solo Andan Corriendo Sin Rumbo Definido Por Toda La Villa Y No Progresan Nada Incluso Mi Propio Hijo No Tiene Trabajo Y Solo Vaca Por Ahí Todo El Día Son Todos Unos Inútiles En Serio Uy Este Tico De Ser Muy Estrito Continuamos La Máscara El Cerro Con Los Cerrados Vamos Vamos A ver Que Hay En Esos Jarrones Vamos A ver Vamos 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 A hablar Con El Guardia Guajaja Crees Que vas Disfrazado Señor Héroe O Es Una Máscara De Un Persona Que Algo Escuche Que Es Muy Popular Actualmente El Es El Favorito De Mi Hijo Máscara Que Algo Si No Te Importa Me La Venderías Si Por Que No Mi Hijo Se Pondrá Muy Feliz Con Eso Eres Realmente Un Héroe Guajaja De Mi La Máscara De 500 De 10 Rupias En 15 Rupias Eso Que Buen Negocio El Negocio Socio Que Buen Negocio Socio Vamos A La Tienda De Máscaras Y Paga Las Rupias Del Precio Como Dice J Barley Ese Es El Negocio Socio Vamos A Continuar A La Montaña Muerte Tramo A Montaña Muerte Un Camino A La Montaña Muerte Hogar De Los Gorons Un Camino Hacia El Hogar De Los Gorons Todo Estaba Fríamente Calculado Vamos A ver Que Tiene Al Que Tiene Ese Bicho Nada No No Tiene Nada Vamos Subiendo Un Tiempo En Agra Vamos A ver Quien Es Ese Tipo Un Golón Vamos Vamos Hablar Con El Oh Soy Uno De Los Gorons Los Comarrocas Que Viven En Esa Montaña Esa Enorme Piedra De Ahí Esta Bloquea La Entrada A La Cueva De Dango Que Una Vez Fue Un Lugar Muy Importante Para Nosotros Los Gorons Pero Un Día De Pronto Aparecieron Muchos Dudongos En La Caverna Se Volvió Un Lugar Muy Peligroso Además De Eso Un Gerudo Con Armadura Negra Usó Su Magia Para Sellar La Entrada Con Esta Roca Si Quieres Oír Más Historias Gorons Vean Nuestra Ciudad Gorons Está El Camino Arriba No Te Tomará Mucho Tiempo Llegar Ahí Incluso Si Te Vas A Pie Luego Recojo Las Piedras Y Todo Eso Entonces Si Por Que No Por Que No Recojo Toda Es Piedra De De Pronto Me Dan Un Rupias Y Todo Eso Las Lanzo Terminé Extruyendo El Retrero No Hay Problemas Se Puede Reponer Se Arregla Solito Cuando No Vuelve Hacia Allí Vamos A Seguir El Camino Hacia La Montaña Muerte Y Terminamos Vamos A Que Se De Segurón Es Aunque Una Muy Hermosa Vive En La Montaña Muerte No Te Gustaría Verla No Te Gustaría Verla Mira Golón Rodando Eso Sería Un Problema Si Te Chocan Y Justamente Vamos A La Entrada De La Ciudad De Los Golón Vamos A Que Hay En Es Piedra Rupias Rupias Ups Me Perdí Unas Rupias Pero Bueno Bueno Dejo Dejo Estas Rupias Dejare Unas Rupias A Un Lado Y Voy A Ciudad Golón Que Es No Voy A Perder Tanto Tiempo Por Unas Miserables Rupias La Ciudad Golón Vamos A Que Dice Ese Golón Oh Estoy Ambiente Todos Se Sienten Débiles Por El Hombre Y No Tenemos Comida En Esta Ciudad Estamos En Peligro De Extinción Todo Debido A Que No Podemos Entrar A La Caverna De Hongo Nosotros Los Golón Vivimos De Una Tieta De Rocas Y Las Más Deliciosas Y Nutretivas Se Encuentran En La Caverna De Dongo Pero Ahora Eso Parece Como Historia Antigua Tenemos Un Paladar Tan Especial Que No Soportamos Comer Rocas De Ningún Otro Lugar Quiero Comerme Un Filote De Rocas De La Caverna De Dongo Mira Vamos A Ver Uy Ups No Cayo No Cayo Tan Fuerte Vamos A Ver Este Que Dice Se Encerró En Su Habitación Diciendo Espéreme Aquí A Mensajero De La Familia Real Vamos Ah Ese Es Un Trabajo Para La Canción Del Arrullo De Zelda Y Se Abre La Puerta Y No Viene El El Jefe De Los Abri La Vamos A Ver Que Dice Nabi Que Ir A Saria Si Le Contamos Que Vamos A Salvar Hyrule No 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 Hemos Visto Saria De Hace Mucho Vamos Con Este Tiempo Vamos A Ver A Saria De En El Próximo Capítulo Que El Diablo Generato Cuando Escuche La Canción De La Familia Real Creí Que Había Llegado Su Mensajero Pero Tu Eres Solo Un Niñito He Perdido Tanudia El Gran Jefe De Los Gorón Tanta Clase Como Para Ser Tratado Por Su Hermano Leal El Rey Ahora Estoy Realmente Furioso Aléjate De Mi Vista Preguntas Que Por Que Estoy De Mal Humor Ahora Unas Antiguas Criaturas Tan Han Infestado La Caverna Dudongo Hemos Tenido La Peor Cosecha De Flores Bomba La Gente Muere De Hambre Por Falta De Rocas Pero Este Es Un Problema De Gorón No Necesitamos Ayud A Extranjeros Vaya Que Ter Que Da Tan Furioso No Entiendo Su Furia El Lo Ponen De Mal Humor El Hambre De Ponerlo De Mal Humor Todos Estos Problemas Que Han Pasado En La Cadena Dungo Todos Estos Problemas Que Nos Contaron Los Anteriores Dolores De 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 Ha Ha Er Si O Causa De Mal Humor De Danudia No Soy Tan Hombre Que No Pienso Sino Comida Pregunta El Gran Hermano Sobre Cosas Complicadas Si Esta De Mal Humor Probablemente Se Enojará Contigo Y Será Aterrado Pero Yo Se Un Secreto Yo No Aparenta Ser De Ese Tipo Pero Al Gran Hermano Le Gusta Bailar Si Le Sabes El Ritmo El Seguramente Recuerdo Que Gran Hermano Siempre Escuchar La Música Que Proviene Del Bosque Ah Si Los Viejos Tiempos Esa Música Me Hace Sentir Nostálgico También Cuando Las Antorchas De Este Nivel Se Enciendan Si Oturo Vivirá Vamos A ver Voy a Encender Esas Antorchas Y Eso Es Todo Por Hoy Préstame Para Acá Voy A Encender La Voy Llevar El Fuego Aquí Y Mira Cómo Gira Link Gira A Ritmo De La Antorcha Vamos Al Bosque Hombre Vamos Aquí Aquí Es Ups Se Me Acabó Se Me Acabó Dejame Que Encienda Esas Antorchas Y Ya Terminamos Espera Solo Espera Solo Esperen Que Encienda La Antorcha Y Terminamos El Capítulo De Hoy Mira Una Listo Y Terminamos Y Eso Es Todo Por Hoy Si Les Gusto Pueden Darle Clic En El Botón Me Gusta Acabajo Si Es La Primera Vez Que Es Uno De Mis Videos Suscríbete Subo Videos Viernes Sábado Y Domingo Solo Falta Una Semana Para El Especial De Navidad Me Imagino Que Estar Ansiosos Y No Va a Ser Como Uno De Esos Videos Y Mira Se Escucha Muy Bajito Pero Escuchen Atentamente Estar Entre La Música De Estar Entre La Música De La Ciudad Gorón Y La Música Del Bosque Que Luego La Van A Escuchar En El Siguiente Capítulo Y Eso Es Todo Lo Que Voy A Decir Muchas Gracias A Todos Por Su Atención Y Apoyo No 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 Olviden De Comentar Y De Compartirlo Con Tus Amigos Un Salud A Todos Y A Todas Y Nos Vemos La Próxima Semana Hasta Luego